En el marco del segundo aniversario del colectivo Nicaragua Nunca Más, se ha presentado un informe actualizado sobre actos de tortura en Nicaragua. Los presos políticos son las principales víctimas de estos tratos inhumanos y degradantes, según el documento. En este informe se expresan o se enuncia o se describe lo que significan estas celdas. Sobre esta celda, el testimonio brindado al colectivo por el escarcelado político LBRP, quien mencionó su permanencia, es inhumano, porque ni siquiera existían rejas, eran cuatro paredes en forma rectangular y techo arriba, con una ventanita de seis por seis pulgadas, y lo único que nos entraba ahí era calor terrible, que nos asfixiábamos. A cada ratito padecía de dolor de cabeza, padecía de migraña, de alergias, de muchas alergias, de tanto sudar y sudar. La medicina no me la pasaban, la comida la llevaban con vidrio, era inhumano lo que realmente fue expuesta esta persona en esta cárcel o en esta celda conocida como la 300. Los testimonios documentados por el colectivo, así como múltiple información pública, describen esta celda además como centros de castigos inhumanos, que por sus condiciones propias causan en la persona recluida un sentimiento de desprotección, angustia y temor, además de infligir dolor físico. Familiares de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas también dieron fe del informe y expusieron que la situación aún persiste. Vemos que está aplicando el secuestro o desaparición por 24 o 48 horas, durante los cuales son sometidos a vejámenes o interrogatorios. Tal es el caso reciente de Yasser Morazán a su arribo del exilio a Nicaragua por el aeropuerto internacional. Entre otros casos tenemos la de la joven Valesca Alemán Sandoval, que también fue secuestrada en nuestro centro y que sabemos también ha sido liberada, pero golpeada. Entre los patrones más predominantes de la violencia ejercida sobre las mismas se identifica la tortura sexual, intentos de violación, amenazas sexuales a las prisioneras políticas y a sus familiares, en específico a sus hijas menores de edad. También la constancia forense y narrativa de las prisioneras políticas comprueba violaciones sexuales, con el fin de obtener información sobre su participación en las manifestaciones cívicas o en organizaciones. Marcos Medina, Noticias 12.